¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se sintieron? Incluso poder entre ellos mismos hablar de las peleas de sus compañeros también. Tengo a mi lado a Valeria, que está con nosotros, que es la que ustedes han estado viendo por ahí, haciendo los contenidos con sallas, en la piscina, con hielo. Con balsa en la pera y haciendo sombra. Ven acá, ¿cómo fue esa experiencia? Quiero que me expliquen más bien cómo fue la experiencia de estar con sallas, en hielo. Frío. ¿Todo el tiempo? Sí. O sea, háblame claro, ¿no hicieron trampa? No hicimos trampa, todo el mundo piensa que hicimos trampa, pero no. Fue de verdad. A mí me echaron menos hielo que a él, pero sí, con hielo no hicimos trampa. ¿Por qué te echaron más hielo que a él? No, a él le echaron más hielo que a mí. ¿Más hielo que a ti? ¿Por qué? Porque él es el que estaba preparándose para la pelea. A mí, pero eso no puede pasar. Tiene que haber igualdad aquí. No, no, olvídate de eso. Cuéntame eso de balsa. Hiciste un contenido con balsa bastante interesante. Él es la pera. ¿Ese va a ser el concepto de lo que estás haciendo ahora? Sí, ese va a ser el concepto. Cosas diferentes, dinámicas únicas que no se han visto dentro del deporte del boxeo y esperamos poder llevarlo a otros deportes también. Ven acá. ¿Tú juegas baloncesto, no? Sí. ¿O juegas todavía? Juego. ¿Cuándo me vas a hacer la entrevista a mí jugando baloncesto? Eso viene pronto. ¿Tú te crees capaz de ganarme a mí? Yo te dije que yo te voy a ganar. Eso va a pasar. Sí, tú eres jugadora para ganarme a mí. Sí. ¿Con qué cuerpo, Valeria? Es que yo no necesito el cuerpo. ¿Tú metes la pelota a verla? Claro. Eso está pendiente. De acuerita te voy a ganar. Eso está pendiente. Vamos a hacer un contenido jugando baloncesto. Perder con un entrenador está cañón. Perder con una nena está brutal. Ya. Bueno, seguimos aquí. Up Recap. Acaba de empezar esto. Tenemos aquí a los tres estelaristas del evento de Up Series. Néstor Bravo, Bausa y Zaya. Se ve eso, ¿eh? Primero que nada, quiero felicitarlos a todos. Lucieron espectacular. Hubo de todo. Entre ustedes tres hay un salar bar de resultados bien interesantes. Uno duraron todos los asaltos, otro lo acabaron en menos nada, otro por poco lo acaba en menos nada, pero de repente se levantó, flaqueó. Y eso es exactamente lo que queremos hablarle. Valeria y yo estábamos pensando, bueno, especialmente tú Zaya, ¿qué tú piensas de ese combate? Que yo sé que Francisco va a poner uno que otro visual, el director. Ese combate que tú pensabas que iba a durar tantos asaltos y que el tipo iba a salir tan fuerte. Pues mira, primeramente gracias a William, a Valeria y a Universal por invitarnos aquí y hablar de nuestras peleas. He agradecido con Dios por la victoria primeramente, ¿verdad? Pero pues sí, yo estaba preparado para eso. En el gimnasio, de hecho en el gimnasio le digo a Millo, como que le digo a Millo, la pelea de nosotros es buena. Como que cuando digo buena es que yo sé que él va a venir a ganar, a tratar de ganar y a hacer una buena pelea. Y verdad, a Millo me dice, ¿tú crees? ¿De verdad? Como que tú crees que va a ser así de fuerte. Y yo sí, de verdad que sí. Y Millo estaba de acuerdo como que sí, es verdad, va a ser una pelea dura. Y yo me preparé para el mejor Carlos Mujica de esa noche. Tú, tú, o sea, yo estaba narrando la pelea, Néstor, no sé si ustedes la pudieron ver por encimita, pero se estaba andando bien duro. Yo te voy a decir la verdad, yo le di duro de verdad y el pana no se caía, flaqueaba y no se caía. ¿No lo sentías cansado? Este, yo no lo sentía cansado, pero sí lo sentía ya como lastimadito de los golpes que le estaba dando, pero no retrocedía el pana. Aguantó. Y no, no, no. O sea, le daba duro. Yo lo escuchaba quejarse cuando le daba los golpes abajo. No se caía. ¿Te llegó a llegar con una mano que te lastimó o que tú dijiste ya? No, me dio, me dio, me dio golpes, me dio buenos golpes, pero nunca me lastimó, gracias a Dios. Nunca me dio una mano que yo dijera, diadre, estoy mal. ¿No te sentiste fatigado en ninguno de los acertos? Porque la presión de él era... No era fatigado si no era más el, como la inexperiencia, ¿me entiendes? Como yo, la inexperiencia de... ¿De parte de quien tuya? Sí, porque él tiene más experiencia mía, más experiencia que yo. Y la inexperiencia de cómo sobrellevar ese cansancio y... Y trabajarlo asalto por asalto, convertirlo a mi favor. Es desesperante a veces, ¿verdad? Utilizar otras herramientas, porque ahí arriba tú piensas que solamente... Que no tienes tantas herramientas y cuando yo empecé a hacerle caso a Millo, me dice, mira, haz esto, hazme caso, muévete ahí. Bueno, en una, Millo, yo no sé si la cámara cantó eso. Dos pofetas. Y yo en cabrón, sí. Yo lo vi. Mala mía. Molesto. Yo lo vi. Molesto, me da dos cantazos y me dice... Se sale del medio y me dice, tú ves el signo ese, el símbolo que está en el medio ahí. Yo te quiero ahí. Yo no te quiero en las cuerdas. Y en la narración estábamos hablando de eso. Él debe de salirse más de las cuerdas. Porque cuando te montabas en el boceo... Por cierto, la mano llegó cuando tú estabas empezando a bocear. Exacto. Y fue cuando menos duro tiré las manos. Y en el último asalto, yo me dijo, ahora párate y recibelo. Y efectivamente fue así. Wow. Pero eso es bien importante, tener un entrenador que... O sea, es bien importante que tú le sigas instrucciones dentro de tu entrenador. Que él es bien... Tras que él tiene un buen delivery al hablar. Porque él sabe cómo hablar. Tiene mucha experiencia también. Entonces, cuando le hice caso, muchachos, fue más fácil. Sí. Fue más fácil. Y me gustó mucho esta pelea. Me gustó mucho más esta victoria que cualquier otra. ¿Ha sido la pelea más fuerte que tú has tenido? La comparo con la de Sonado un poco. ¿Sí? Sí. Pero sí, esa ha sido la pelea que me ha sacado. Ha hecho que yo haya utilizado como que todas las herramientas dentro del grupo. Moció, periodos. Y sobre todo. A mí me gustó. Esta victoria me la estoy disfrutando de verla. Ustedes vieron la pelea de Bausa. Tú llegaste a ver la pelea de Zaya. No la llegaste a ver. Ahora bien, la tuya se acabó, menos nada. Ok. En un abrir y cerrar el dedo ya, boom. Sí, ya, ya, ya. Ok. ¿Tú pensabas que se iba a acabar tan rápido? En realidad, no. Yo estaba trabajando para hacer los ocho asaltos. Porque lo que había visto de él era que era un guerrero que venía para el frente y que aguantaba. O sea, en verdad, no lo estaba esperando, pero cuando empecé a bailar con él y vi que se estaba rifando mucho para entrar, pero lo esperé. Ok, pero está bien. Yo creo que la fanaticada llegó un momento dado que como que se desesperó porque no estaba tirando golpes, ¿no? No. O sea, estaba bien limitado con la ofensiva de él. Sí, al principio. Y yo estaba, yo estaba, ¿cómo te digo? Yo estaba, porque, ¿cómo te explico? Cuando llegó un momento dado que hasta yo narrando, no desesperé, pero era como que, bueno, nos está tirando, nos ha tirado. O sea, realmente el plan que llevaron en ese momento era ese. Aguantarse un poco y esperar el momento. O fue que cuando tú lo viste de frente viendo, o sea, llegó el momento, tú decidiste aguantarte. No, como ese era el primer asalto, el primer asalto casi siempre es de estudio, para ver lo que trae el oponente, porque uno no se puede rifar así el primer asalto. O sea, yo estaba estudiándolo, viendo cómo estaba tirando las manos, viendo los errores que estaba haciendo, como que estaba bajando las manos cuando tiraba. O sea, eso es lo que yo estaba buscando. Estaba tratando de que él le entrara y yo que podía escucharlo. ¿Cómo supiste que ese era el momento en que tenías que darle el cantazo? Porque él creo que tiró como cuatro puños, el cinco puños, y fueron los mismos. Fue el llave y el volado, y creo que fue, sí, el llave y el volado y dos veces tiró el volado. Y yo cuando vi que tiró el segundo volado, yo sabía que lo iba a tirar de nuevo, porque ya era algo que lo estaba haciendo. Era muy corrido, muy repetitivo. Yo lo que hice, lo esperé, como zurdo con zurdo, y el gancho es el golpe que más entra. Entonces yo lo que esperé es que cuando ese rifo para adentro, cuando ese volado, ese es un paso para atrás y el gancho. Tú lo viste, ¿verdad? Sí. Tú viste cómo fue para la esquina, de lo más tranquilo. No hubo emoción de parte de la... ¡Pum! Se fue para la esquina, como que no pasó nada. Pero cuando el árbitro declara que ganó, ahí él se trepa, se trepa en las cuerdas y todo. Cuando le das el palo, ¿tú pensabas que se iba a recuperar? Real, no. Es que... Se lo viste duro, duro, fue puestecito, como el desayas que lo puso mal al otro. Es que como dicen, el golpe que en verdad lastima a los oponentes no es el fuerte, sino el que no ve. Exactamente. Y eso fue lo que pasó, él no vio el golpe de venir. Eso fue lo que lo lastimó. ¿No lo pudo asimilar? Él se intentó levantar, no sé si lo vieron él, y estaba tambaleando. Néstor Bravo pasó algo similar. Porque tú le diste un cantacito y lo tiraste. Ok. Gracias a Dios, yo sin él nada. Mano, William, como te digo, uno se preparó al 100 y yo sabía que las manos iban a empezar a llegar. Claro. Pero, literal, yo le tiré un jab y él se acostó para la mano izquierda. Automáticamente, él trató de pasarlo para allá. Y cuando, pues, automáticamente yo, en vez de ponerle el jab de nuevo, se lo cambié de gancho. ¡Bum! Y lo toqué. Y no fue una mano que yo tiré como quien dice a... Porque vi que se abrió. ¿Fue que tú lo viste o fue que tú hiciste un panza? No, no, no. Yo tiré el jab y él se acostó para allá. Y tú dices, ok. Y ahí hice la finta y volvió a acostarse y le metí el gancho. ¡Bum! Y cuando le di el gancho, pero lo cogí seco, que él se cae. Yo dije, ay, bendito, va bajando. Cuando lo cojo, que yo vi que él va bajando, traté de darle la derecha, pero ya no. Ya se había acostado. Y ahí, como te digo, todo cambió en cierto aspecto porque sentí que lo lastimé. Para mí no le había llegado ni tan fuerte. Fue de la mano que lo cogió limpio. Y pues ahí, oye, como goceador, yo mismo no pensaba que se iba a poner así. Párate la pista. Los tres pasaron lo mismo, para que vayas al punto que tú quieres llegar. Los tres pasaron lo mismo. Que dieron un cantacito. Ven acá, en la mano. O sea, sintieron en la mano como que la... ¿Tú la sentiste cuando le sentiste la mano? Claro. Sentí un correntazo que me llegó hasta donde llegaron. ¡Tú! Yo la mandé con todo, bueno, pero a mi mano no me cierra. Ah, o sea, que tú tienes la mano media lastimada. Ah, o sea, ya es lo que le va a hacer falta de otro baño y hielo. Sí, literal, literal. Fárate con Valeria ahí. Yo sentí cuando le metí todo la mano y yo lo veo que se baja, como que se sienta. Como que él sintió la mano. Y ya, trepan a mí. Yo estoy aquí hablando sin el micrófono. F aquí en el podcast. No, no, pero tranquilo, se escucha, se escucha. Pero que, verdad, para decirle, yo la mandé con todo, la mano. Y yo sentí el cantazo completo y vi cuando él se baja. Como que tú sabes, cuando tú le das un cantazo a alguien que sienten la mano. A mí el palo no se cae. Y yo decía, ah, que te va a ir para el frente. Yo no sé si tú veías a Sugar. Sí, a De León. Quiere decir, se va a quedar. Sí, 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 sí. Él dijo, vela lo que ya está quedado. Y yo se vio y le dijo, quedado está el tú y yo. O sea, que mi yo no se va a quedar callado. Y pues, pero en verdad hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Y me gustó, me gustó mucho. ¿Tú no sentiste el corrientazo ese cuando le metiste el gancho? Es que con eso cuentes ocho onzas, si uno no siente eso. Se siente, se siente. Se siente ocho onzas. El corrientazo es con toda la mano. Yacho, hasta el pecho te da. Yo digo, tú sientes como que ya te conectaste. Yo digo, oye, el bateador. Cuando tú das un honrón, tú metes el hasta, el que juega a béisbol. Cuando tú mismo uno juega pelotas. Tú das y tú sientes cuando da. Igual que un golpe, tú das un golpe a suiche. Le diste el golpe. Sí, tú se lo das. Y yo sentí ya desde un corrientazo. Pero se levantó. Y se levantó. Y ahí es que entra entonces el desespero. No, pues ahí me desespero un poco. Tú viste. Y yo fui para allá, lo lastimo de nuevo. Y después le di un golpe, pero completo. Que yo escuche el, como dice esa ella. Yo le doy arriba y él se baja y se la metí ahí. ¿El golpe? Y se cae en el cuerpo. Él se cae por el cuerpo. Él mismo, sí, sí, es verdad. Él se tira. Y yo dije, ahí se acaba. Y vuelve y se para. Y yo dije, espérate. Entonces, como te digo, ya todo el plan es, oye, lo tengo herido. Vamos para allá. Voy a acabarlo. Y sí se tiene que hacer, pero yo siento que ahí fue que me fui. Como un poquito de más. Que yo sé lo que tú vas a tirar después. Ok. Eso fue una experiencia. Claro. Ambos tuvieron, ustedes tuvieron una experiencia. O sea, pero me llama la atención de que tú estás clasificado mundialmente y que tú estás al aire de un título mundial. Entonces, cuando te vas a hacer esa parte que fue más emocional, ahora que tú estás consciente, tú dices, contrala, esto no me puede pasar, es una pelea de título mundial. O sea, con un people club que tú le metes un tuti. Y de repente tú veías el bocadón de people y el people saca una mano. Y no, y cualquiera, y como digo, humildemente no salgo people porque, mano, la gente a veces no sabe, cualquier boxeador puede sacar una mano con ocho onzas. O sea, hasta el que no da duro, tú sabes, con ocho onzas todo el mundo pega, Willian, tú sabes, los muchachos saben que ya hemos, a lo mejor estás peleando con gente, uno que no tiene mucho rate de knockout y cuando te dan con ocho onzas tú dices, contra. Y ahí he peleado con gente que tiene, yo peleé con muchos que tenía diecinueve y diecisiete knockouts y no le sentí las manos, pero tú sabes que es diferente. Y he peleado con gente que tú crees que no pegan y tú dices, espérate, con ocho onzas, como quien dice, todo el mundo da duro. Y ahí, cuando voy. Él te llevó con algunas manos, ¿no? Pero casi todo fue bloqueado. Pero nunca te dio una en la cara o en el cuerpo. Yo vi que él me dio una, que la vi después en la pelea, un yapecito y después como, me tiró un óper y me lo dio por aquí. ¿Y qué? Es que la adrenalina no lo, no, no lo tengo. Yo sentí las manos fuertes, el tipo fuertes de textura, pero no era como que yo sentí el dolor. Yo te voy a decir la verdad. Es que en ese momento la adrenalina tú no lo sientes, me imagino. Es que eso quiero llegar porque es que en la pelea, pero en la tuya no tanto. Sí, hago algo, pero en la tuya. Uy, sí, no, Dimo, duro. Bueno, pero con el desespero a lo mejor, como que entre el desespero, la adrenalina, esto es lo otro. Puede ser. No creo que. En el último asalto él me llegó con un buen gancho. O sea, fue un gancho literal que me lo dio, que se vio mi cara así. Yo creo que hay una foto de eso. Ajá. Creo que hay una foto. Y yo, y yo, hay hasta video del gancho y me lo dio bien. Y yo le, la adrenalina me hizo, vamos a, yo le dije, vamos, como que párate, vamos para encima. Yo te veía. Vamos para encima después de ese gancho y le metí. O sea, ella se sube el ring y se transforma, bueno, todos. Está bien, pero yo tengo una manía que yo no entiendo cómo él lo hace. ¿Él qué? Él a veces se va a la esquina riéndose. Sí. Sí. ¿Quién se ríe cogiendo puño? ¿Quién se ríe luego de un asalto que tiene que estar muerto? H, te digo, no sé, yo creo que es la adrenalina este William. ¿Sí? Yo creo que es la adrenalina. Porque yo, abajo del ring se oí una cosa, pero encima del ring es como que... Eso es lo que estoy diciendo. Tú le estabas hasta... Todo cambia. Tú como que lo estabas incitando, como que, ah, dale, dame esto. Y yo hacía ahí. Y yo le dije, vamos para encima, vamos a pelear. Y yo, ¿a esa estalla? ¿A eso no? No, no, se le va todo lo mío. Sí, lo bueno, lo bueno. Hálame de Bausa, que siempre está con la perrita. Esa perra ya es más mía que Delsi. Sí. Todo el mundo la quiere. Ahora mismo estamos teniendo problemas porque quieren más a la perra que Bausa. Sí, eso es cierto. ¿Cómo? O sea, yo subí un video a mí en Instagram, que se distribuyó con las colaboraciones y eso. Y tú sales con la perra riéndote. Como que... ¿Cómo si nada? Tú le hablas a la perra cuando tú estás en el camerino o antes de la pelea. A veces, a veces. ¿Le hablaste en el camerino? Sí. Yo estaba en el camerino y yo no sé, yo escuché algo por allí y... No sé. Yo no puedo creer que tú estés en el camerino y tengas el perro como que, mira, te voy a subir ahora a pelear. ¿Qué le dijiste? No, nos vamos rápido, mami. ¿Eso fue lo que tú le dijiste? Y precisamente eso fue así. Bien rápido. Está bien en el camerino. No se portó mal este, ¿sabes? Sí, mira, ahora está durmiendo. Entrena con nosotros. Ella me ha visto entrenar. Ella está todo el día cuando vamos al gimnasio, ella está allí. Ella es boceadora, ya. ¿Qué significa para ti este... Esta mascota, mano? Como una hija para mí. Como una hija para mí, una compañía. Siempre ando con ella, me desestresa. Es algo para tener siempre... ¿Cómo se dice? Nunca me siento solo cuando estoy con ella. Ok, ok, ok. ¿Tú tienes alguna mascota así? No, no, no. Tengo una hija. Tienes una hija. O sea, esa es la razón de cualquiera. Ahí estaban mis hijos también que ve ellos. Yo los vi. Yo la rato y mirando para allá del nene. Y vi las fotos de él con los escuelos. Sí, sí. Sí, Tacho, sí, definitivamente esa es la luz de mis ojos. Pero algo que me dio curiosidad. A pesar de que ustedes son bien agresivos, son buenos peleadores, esto y lo otro. Pero yo he notado que son bien espirituales. Súper espirituales. Desde Néstor Bravo, Bausa y tú ni se diga. Tú eres más notable. ¿Cómo? Algo que vi en la pelea. Después te voy a hacer la pregunta. Algo que vi en la pelea. Es que tu esposa, cuando tú te invitas a orar, ella empieza a orar por ti. ¿Esa conexión es más una paz para la pelea o para el combate? ¿O es una cierta presión que tú sientes de que, espérate, aquí está mi esposa, aquí está mi familia, aquí está? No, mano, y te lo digo y me emociono. Porque la real, como tú dices, yo nací y criaba en el Evangelio. Tú sabes, después como de los siete años cuando mi papá, pues pasan muchas cosas que nos van a ir para Estados Unidos. Tú sabes, y, mano, yo reconozco y mi familia, somos fiel creyentes, papi. Uno no puede ser nada sin papá Dios, tú sabes, mi Señor Jesucristo. Hay cosas que van más allá. Uno con su fuerza, William, que uno cree que puede lograr todo. Y tú a lo mejor, al igual que yo, hemos errado allá. Por eso nosotros somos así. Tú has tratado de hacer cosas solo y tú sabes que te vas por chorro. No puedes. No hay break. No hay break. Entonces, pues, hermano, yo cuando llego siempre me arrodillo y solo le pido a Dios, como en la oración, yo creo que estaban grabando, no tan solo la victoria, sino que todos los que estén en ese momento salgan con salud de ring. Porque uno va para la guerra. Claro. ¿Tú me entiendes? O sea, tú sabes, la voluntad de Dios y que, como dice Bonilla, que el más duro que haya trabajado por la victoria, que sea quien se la gane, o sea, que se haga trabajado. Y nada, mi esposa, tú lo viste, ¿sabes? Somos personas fiel creyentes. Yo estoy narrando y yo veo que tú te instas. Eso es impresionante. Y yo la hago a ella. Tú la viste a ver. Eso es impresionante. Una conexión como que, estamos aquí, lo dejo todo en tus manos. Eso pasa en todas las peleas. Cierto. Lo hacen siempre. Cierto. Siempre. Y siempre antes de salir, oramos yo, mi esposa, si está mi bebé, mi mamá. Tú sabes, después éramos todos en grupo y después éramos todos antes de salir. Tú me entiendes. Siempre es algo que, tú sabes, uno tiene que encomendarse y, como quien dice, dejarlo todo en las manos de Dios, pero, pues, como yo digo, eso te da hasta una confianza allá. Claro. Yo te veía bien seguro. Sí. Yo te lo dije. Tú estabas en la entrada. Cuando tú estabas en la entrada, yo estaba al lado. Y yo le dije, eso es tuyo. Y él me miró. A yo sí. Y entró. Se veía bien seguro. Gracias a Dios. Yo entré al camerino cuando le tocaba bausa. Y algo que me dio curiosidad era que también llegué precisamente cuando estaba orando. O sea, ¿cómo podemos mezclar tú ir a pelear con una persona y a la misma vez sentir esa paz espiritual, ¿me entiendes? Y esa conexión con Dios. O sea, dirán, diálogo, ¿por qué tú haces esa pregunta? Es que está cañón, hermano. O sea, yo tengo que tener un instinto. Suena feo. Tengo que tener un instinto asesino. ¿Me entiendes? Porque o él o yo. Pero a la misma vez quiero estar bien con Dios. ¿Cómo tú manejas eso? Bueno, este, como dijo Néstor, uno siempre tiene que darle las gracias a Dios y, este, ¿cómo es? O sea, salir del combate sano y salvo, que eso es una cosa primordial. Uno quiere echar, ¿cómo es? Roncar de la cabeza y todo, pero al final del día somos deportistas. Esto es un deporte, ¿cómo es el basque? ¿Cómo es todo? Cosa es que este deporte es un poco más fuerte y más peligroso. Sí, más agresivo, exacto. Pero al final del día es un deporte. Solo que uno quiere, esto es competencia. Después que uno termina la pelea ya somos amigos y todo bien. Pero uno siempre tiene que agradecerle a Dios. Y sin querer interrumpir ni nada, pero si tú vienes a ver los discípulos de Jesucristo, eran guerreros, ¿me entiendes? Antes de ir para allá, oraban. Y pues ellos iban a la batalla, como quien dice. Pero eran guerreros. Y así yo lo veo que somos nosotros los boxeadores. So, que tú entiendes, Zaya, que a Dios le agrada esto del boxeo. Y perdona que traiga este tema, pero... Un poco controversial, pero sí. A Dios le agrada que tú... Dios mira lo que esté en tu corazón. Lo que verdaderamente esté en tu corazón. Dios te mide por lo que esté en tu corazón. Porque yo puedo estar haciendo eso, pero que verdaderamente esté en mi corazón. ¿Cuál es mi propósito luego de eso? Porque mi propósito, sí, yo me quiero ser campeón mundial. Eso se sabe. Pero real, yo le quiero demostrar al mundo que en Dios hay vida. ¿Me entiendes? Que tú, creyéndole a Dios, puedes lograr cosas que tú jamás imaginaste. Yo te digo la verdad. Yo no te voy a decir que no me creo donde estoy. Pero yo sé que estoy donde estoy porque Dios me puso ahí. Y porque hay un propósito de Dios grande en mí. Y yo lo estoy cumpliendo. Y yo sigo peleando porque yo sé que yo quiero cumplir el propósito de Dios en mi vida. Y quiero hacer la voluntad de Él en mi vida. Y tú me puedes ver peleando y lastimando a otra persona. Pero de verdad lo que está en mi corazón no es realmente eso. Sino cumplir con el propósito de Dios y llevar su palabra al mundo. Y llegar a lugares donde a otras personas se les va a ser difícil llegar. ¿No importando que sea agrediendo a otra persona? No. Lo que esté en tu corazón no tiene que ver con eso. ¿Nunca has pensado hacer otro deporte porque piensas que a Dios no le agrada lo que tú haces? Cuando, efectivamente yo, verdad, esto es para, cuento algo corto. Yo como que, cuando yo empecé a seguir los caminos de Dios, verdad, yo como que yo hice esa pregunta. Que si a Dios le agradaba que yo estuviera en este deporte. Y hasta el sol de hoy han sido más de 10 años de yo seguir el camino de Dios y más de 13 años yo boxeando. Dios tiene un propósito con esto. No, y lo mismo como dice Zaya, que pienso yo, ¿cómo tú puedes llegar, sabes, a esto que está pasando, Zaya, o uno mismo, siendo campón mundial, no puedes llegar a sitios que otras personas quizás no pueden. Exacto. Tú me entiendes, y es que ya tú tienes, estás en ese mood, ¿cuántos ojos están en ti? Exacto. Tú sabes, tú puedes llegar a sitios que lamentablemente otras personas no están mirando en la televisión. O niños, personas adultas, de todas las edades, y nos ven a nosotros y ven esperanzas en nosotros. Y pueden decir, teatro, él busca de Dios, o si yo busco de Dios también puedo tener lo que yo quiero. No solo en el boxeo, sino en lo que estés haciendo en la vida. Y más te digo, esto no lo he dicho en ningún lado, pero a mi iglesia han llegado personas, por medio de que me han visto en las peleas y por lo que ha pasado con mi carrera, y quieren seguir a Dios por eso. Amén. Y somos con jóvenes diferentes, como quien dice. Eso lo ven y dicen, diantre, mire, este muchacho boxea. Y ese es el verdadero evangelio, llevar la palabra de Dios de una manera diferente y no tener que ser, entre comillas, lo voy a poner, esa persona recta, bien vestida, como que para llevar la palabra. Si no, cuando tú tienes un corazón dispuesto a Dios y a lo que Dios quiera hacer en tu vida, y un corazón que no tiene malicia, aunque se vea en nosotros que estamos lastimando a otra persona. Pero esa es tu intención. Porque tú puedes estar haciendo algo bueno, pero ¿cuál es tu intención sobre eso? Tú puedes estar donándole cosas buenas a las personas, pero ¿cuál es tu intención detrás de eso? ¿Me entiendes? Duro, duro, duro. Ahora mismo yo puedo hacer algo bueno con la intención de que sea algo... Tu intención de beneficiarte de una manera hasta mala, de tener algo a cambio, eso Dios no te lo va a premiar. Y igual viceversa, yo puedo estar metiéndole las manos a alguien, pero mi intención es... Pero mi intención es algo que... Es un oficio. Claro, hombre. Exacto, es un oficio. Los militares, imagínate los militares. Que matan gente en la guerra y así. Ah, brazo. Sí, brazo. Pero eso, y realmente Dios mira tu corazón. No, 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 no. Universal Promotions, Javier Bustillo, una casa promotora que les ha abierto las puertas y han hecho lo que tienen que hacer, lucir como futuros campeones mundiales. ¿Qué opinas de lo que está haciendo, principalmente tú, Bauza, qué opinas tú como peleador de lo que está haciendo Universal Promotions? Me refiero a este tipo de ejemplos. O sea, le abrió las puertas a Néstor Bravo para que pudiera seguir su camino para lo que es un título mundial. Le han puesto a varios rivales de calidad a Zaya que tiene que durar, arriesgar su carrera o su camino a querer buscar un título en el mundo. ¿Qué piensas de Universal Promotions como casa promotora? Yo pienso que están haciendo un trabajo excelente, en realidad, encaminando a los boceadores y a los que vienen detrás de nosotros también, porque no somos nosotros nada más que estamos ahí, hay más gente. Entonces, siento que de verdad puede seguir subiendo y seguir trayendo más boceadores a que se puedan exponer. Y tú, Néstor Bravo, o sea, tú y Javier Bustillo y Universal Promotions ya se conocen de tiempo. Claro, no, no, no. Yo pienso que lo que están haciendo es tremendo y siempre agradecido con ellos, Universal Promotions y Javier Bustillos. Como digo siempre, he peleado varias cartas de ellos, mi papá y él, tienen tremenda relación, amistad con mi manejador también. De verdad que tremenda cartelera lo que están haciendo y trayendo tremendo boxeo a Puerto Rico. Y siempre más que agradecido con la compañía y por siempre tenerme las puertas abiertas aquí en Puerto Rico y con ellos. Nuevamente lo digo que Universal Promotions está haciendo cosas grandes. Juancito Zaya. Pues mira, en verdad agradecido también con Universal Promotions. Yo pienso que las carteleras, ¿verdad? Y no lo voy a decir porque es mi compañía promotora, pero pienso que son las carteleras donde más competencia hay. Y mayor experiencia están teniendo todos los poseedores. Y no hablo de mí, hablo de mis compañeros. El mismo Cabral. Cabral. De verdad que a mí me impresionó. O sea, te voy a decir, Cabral, te felicito porque tuvo que salirse de su zona de confort para obtener una victoria y hizo lo que tenía que hacer. Sería una pelea que le va a traer experiencia. Y de verdad que felicito a Javier Bustillo por las carteleras que está haciendo. No tan solo la cartelera de nosotros, sino ya lleva una racha de carteleras consecutivas que de 10 peleas, 8 son todas competitivas. Mariela, tenemos aquí tres contendores ya casi. O sea, obviamente Bustillo está en un proceso, pero ya está allá al ladito también de que se le presente una oportunidad. Obviamente le resta un poco camino. Ya tú estás allá al lado. Tú estás coqueteando ya con estar allá al ladito. Tú estás clasificado en la AMB. Cierto. ¿Pipul ganó? Cierto. No, quiero a Rolly. Severa de esperarse. ¿Quieres a Rolly o quieres a Pipul? A quien sea. Lamentablemente yo estoy... Ya uno está en un nivel que uno está de escoger. Tú sabes, vamos a pelear con el que sea, el que haya. Obviamente, entendiendo el boxeo, tú sabes cómo es esto. Que ahora el mismo Pipul se pone en una posición que quiere pelear con Yerbonta, ¿sabes? Está buscando pues su futuro monetario. Exacto. Bien grande, pero yo... Que se entiende también. Que claro, porque uno es guayado y cuando uno está en esa posición... Hay mucha gente, ¿verdad? Y perdona que te interrumpa, pero que es bueno que traiste eso porque hay mucha gente que no entiende eso. Los fanáticos creen que las peleas que se tienen que dar son las que ellos piensan. Ah, qué mamá. Yo sé, cuando yo estoy en mi posición de exigir qué es lo que yo voy a... O sea, y cuando digo mi posición de exigir, yo me la gané peleando. Pues yo quiero ahora exigir un poquito de dinero, una pelea que me traiga dinero a mí, que eso es lo que me va a pagar los biles a mí. Y vamos a hablar, ¿ustedes quieren? Exacto. No, no, y agradecido con Saya que acaba de decir eso porque veo mucha gente escribiendo y a veces me dan ganas de escribir. ¿Por qué? No, porque... Pero recuerda que no lo van a entender porque yo no tengo ganas de esto. No, que él ya tiene la pelea grande. Y yo, me dan ganas de escribirle, pues mira, quiero que tú seas mi promotor. Sí, mi manejador, dale. Porque mi manejador, eso es tan fácil. Búscate a Ayer Bonta, búscate a Ryan Seed, todo lo que tú dices. Me imagino que no sabe ni quién es Néstor. No, no, es que es la verdad. People maybe sí, people sí. Sí, porque ya se había coqueteado, ya nosotros estuvimos ahí en 35 un momento, pero en su momento le convino más porque le ofrecieron a Gamboa. Y tú sabes, Gamboa era una pelea, pues, ya que Gamboa estaba... Es lo mismo. Vamos a ver claro. Y vamos a ver claro. En este negocio, tú dices, la gente hace pelea fácil. Pelea fácil es no. Ay, mi pana, es que sabe esto, sabe. Mañana, a mí me ofrecen con Zaya, que es una pelea dura, vamos a ponerle 40 mil dólares. Y me ofrecen una con otro, que es igual de dura, y me ofrecen 75, 80, ¿cuál tú vas a acuerdos? ¿Sabes? Los números, la gente a veces tiene que entender. La gente no sabe el negocio. No, el negocio. A mí me dicen, no, ¿por qué tú no peleas con este? Y yo, no paga a ellos si quieren pelear conmigo. No paga a ellos si quieren pelear conmigo. No paga a ellos. No paga a ellos si quieren pelear conmigo. Porque, ¿sabes cómo sea? Maybe yo puedo pensar de que yo lo voy a ganar a Néstor. Sí, pero si es un alto riesgo y me paga poco, ¿para qué la voy a coger? Pero Néstor Bravo, también es como que me voy a tener que joder. ¿Tú puedes ir y vas con Néstor? ¿Yo? ¿Con Néstor? No. ¿Con Pausa? No. ¿Y con Zaya? Sí, porque es menos peso. Así se va agajando. Así se va agajando. Le llevo como 200 libras por encima. Él me va a dar como 7 manos. Si yo le doy una, creo que lo puedo estimar. Tengo pre. Pero, pero, qué bueno, qué bueno que tengan esa mentalidad, mano, y que, esto lo hicimos nosotros, mano, porque queremos, queremos empezar a establecer un buen contenido para los fanáticos y que ustedes tengan la oportunidad de poder saber, luego de la pelea, qué te puede decir este peleador. Ahora mismo, o sea, esto fue reciente. Y los queremos felicitar. Sí, mano, sí queremos felicitarlos. Y nada, mano, ¿qué es lo próximo a pasar ya? Ya, no quiero decirlo, porque me va a calentar el combustillo. Sí. Pero ya me hice una llamada antes de la pelea y todo. Antes de la pelea, han cerrado como una semana. ¿Aquí en Puerto Rico o afuera? Ah, es que si te digo... ¿Aquí o afuera? Esto... es que este, este... es que no me ha dicho nada. Bustillo, no te molestes. Encima me sigue preguntando. ¿Aquí? Pero ahí es como la... ¿Qué la gente va a saber? No, es posible. Si es aquí en Puerto Rico o es afuera. Bustillo, es culpa de William. En PR. Aquí, aquí en PR, aquí en PR. Ay, yo me lo imagino. Pero, pero es algo bueno, es algo bueno, es algo bueno. Viene algo bueno. Nada, con el favor de Dios, vienen cositas buenas. Este, quería salir de esta pelea, para eso mismo. No es en la metro, ¿verdad que no? H&B, que está sacando información. No caiga, no caiga. Pero para ti. Bausa, que es lo próximo, ¿verdad? Bausa, que es lo próximo, que es lo que hay. Y si no tienes todavía nada concreto, meterle la presión en la Bustillo aquí. No, este, todavía no tengo nada concreto, pero ya nosotros estamos en el gimnasio ya, empezamos desde ayer ya, de nuevo al gimnasio, no vamos a parar eso. Cuando me llame, vamos a estar ready para la acción. Néstor, Teófimo, Teófimo, Pitbull, Ay, Dios mío. Este, Mikey, ¿cuál es el otro? Haney. Haney. Barroso. Haney. Barroso tiene el interino. Vamos a hablar de los campeones. Haney, Teófimo, Pitbull y... Nero Menciones. Suriel Matías. ¿Qué saben? Pero realmente, donde tú estás clasificado, él es borígrafa normal, pero donde tú realmente estás clasificado no es en el organismo de él, para que sepan. Está en el mismo peso, pero donde él está clasificado no es el mismo organismo de Suriel, que es la FIP. Él está más bien para el lado de Pitbull. Pitbull puede ser un Rolly también para que sepa perder el proceso. Si no, y Barroso, que tiene el interino. Barroso, te pregunto, ¿subiste en las clasificaciones o no? Sí, creo que no había salido la victoria y ya estaba número 13. Se supone que ahora me pongan ya porque el que está número uno va por un año y si en un año no cogió la pelea... Ya está. Ya salen. Entonces, creo que el que estaba número dos subió a 47. Bien, bien, vamos a ver los rankings ahora si Dios quiere en abril, perdóname, que se supone que ya habrá usted en la primera posición. Nada, tocando las puertas. ¿Te gustaría pelear aquí en Puerto Rico o allá afuera? Claro que me gustaría pelear aquí en Puerto Rico. Yo quería preguntar lo mismo. La isla, sea como sea, el calentón es diferente. Y yo he peleado en varios lugares, pero Puerto Rico es Puerto Rico. Antes de irnos, rapidito, este, ¿qué piensas de Bausa? De un excelente peleador. Bueno, en la pelea, mala mía que lo traiga de nuevo, yo pensé que esa pelea iba a durar más. Cuando me dijeron, no quiero ya. Y dije, a ver si ese tipo vino a ganar de verla, porque yo lo escuché. ¿Sí? Sí. Y dije, papi, esta gente vinieron a no me dieron break de coger tiempito ahí en el camerino. Bausa, ¿qué piensas de Néstor Brau? ¿Estás en el mismo peso? Obviamente, él un poco más adelantado porque tiene un título que lo tiene clasificado. ¿Qué me lo puedes decir de Néstor? Bueno, yo lo conozco, yo he entrado con él y todo, es un boxeador fuerte, tiene habilidades y como él dijo, vamos para encima, vamos para ese campeonato, traigo a otro campeón, aquí estamos todos para ser campeón del mundo, eso es lo que va a pasar. Bausa y Zaya, lo quiero los dos. Mano, en verdad, como yo digo, he ido a muchos, a muchos lados a entrenar y humildemente lo digo, PR está lleno de talento, Bausa es un caballo, tremendas habilidades boxísticas, pelea preciosísima, Zayita, desde aficionado lo conozco, pelea por las carteleras de Bonilla y siempre ha sido un nene que sea, como te digo, tú sabes, cuando tú ves que hay un grupo y siempre, por ejemplo, yo creo que era 114 que peleaba aquel tiempo y siempre sobresalía y, mano, un caballo, de verdad, que sin quitarle mérito a nadie, aquí en Puerto Rico esto está cañón, lleno de talento y me atrevo a decir que todos los que estamos aquí, sabes, en verdad, excluyéndome a mí, los dos tienen madera para darse el campo mundial si así Dios lo permite. Arrena, lo dijeron todos, qué privilegio tener a estos futuros campeones, este, ¿cuál fue la pelea más que te gustó? ¿La de Néstor, la de Bravo, o la de Néstor, la de Néstor Bravo, la de Boussa o la de Zaya? Yo diría que la de Zaya. ¿Por qué? Es que a mí me gustaron las peleas así, que se den, que tengan que sudar para poder ganar la pelea. Esas peleas más. A mí me gustó más la de Boussa. ¿Te gustó más la de Boussa? Porque no sudé, no te gustó. Sí, como ella no es boceadora, qué mamey. Pero gracias. Pero gracias. Gracias, sabes, me quedo en un favor. Pero Zaya dice, que las próximas mías no te gusten porque las puedo acabar rápido. Mejor que no te gusten. Voy a trabajar para que se acabe temprano porque es verdad, mírame. Universal Promotion lo hizo de nuevo. Esto es un up recap con Valeria que ahora está en esta nueva etapa. vienen cositas buenas de Valeria. Así que estén pendientes del contenido, apoyen, suscríbanse en el canal de YouTube de Universal Promotion. ¿Las redes sociales Zaya? Juancito Zaya en Instagram y Juan Zaya. ¿Boussa? En Facebook, perdón. Mi Instagram es Real John Boussa y es lo único que tengo. Néstor. Yo en Instagram, Néstor Bravo PR y Néstor Bravo y Valeria Punto Reyes. William Cruz. Ustedes saben ya de los dos del entrenador. Esperen buenas entrevistas pero no se despegan de universidad por mucho que el contenido va a estar muy bueno y obviamente todo lo que tiene que ver con la pelea de estos muchachos y los estatus de cada carrera. Y el uno para uno. No se te olvide. ¿En verdad tú crees que tú me vas a ganar? Yo te dije que te voy a ganar. O sea, jura, jura. En serio, te estoy dando serio de frente aquí tú y yo. Te voy a ganar. ¿Tú crees que tú puedes ganarme en un baloncesto? Tú dijiste que me ibas a pegar. Eso está imposible. Yo de afuera y te gano. ¿Dónde quieres jugar? ¿En qué cancha? En la perla. ¿Por qué me quieres meter para allá? Es que esa cancha está linda. Vamos a meter en la perla tú y yo. Dale. Un jueguito. Dale. Que la gente esté ready para eso. Te voy a ganar. Esto es una discusión que tuvimos ayer Mikey y yo, hacker. No me vas a ganar. Up Recap. Esperen pronto eso. El jueguito con Valeria. Sigan apoyando a estos boceadores al igual que a los otros. Vamos a seguir trabajando con ellos también. Así que gracias a todos ustedes por estar al pendiente. No se pierdan otra serie más de Universal Promotion de las mejores carteras de Puerto Rico. Este es William Cruz que le habla y sigan pendientes a lo que es Universal Promotion.